Muchas gracias a todos ustedes. Quiero primero saludarles y darles la bienvenida a todas las delegaciones extranjeras que comienzan a llegar al Perú para participar en esta gran conferencia mundial sobre el cambio climático. Quiero también agradecer aquí a los representantes de Naciones Unidas para el Acuerdo Marco sobre el Cambio Climático, también al Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo, quiero agradecer a toda la colectividad que ha venido trabajando día a día para que hoy día podamos hacer entrega de este ambiente a Naciones Unidas a fin de que se pueda desarrollar la COP20. Quiero hacer algunas reflexiones. Primero, que cuando asumimos este reto como país, éramos conscientes de lo que representa el rol que juega hoy día el Perú como país anfitrión en el cual tenemos la organización, que es lo que hoy día estamos entregando, un ambiente adecuado, amplio, para que se realicen las actividades, las plenarias, las grandes conferencias, las salas de prensa. Es decir, las facilidades para que el Perú se convierta durante 12 días en el centro de debate, discusión, reflexión y de expresión de todos aquellos que estamos interesados en resolver la problemática sobre el calentamiento global. Más de 190 representantes de Naciones del Planeta van a venir a discutir, a buscar acuerdos vinculantes para que nos ayuden a darles un mensaje de paz y de futuro y de prosperidad a las siguientes generaciones. También hemos asumido la presidencia de esta conferencia mundial y eso nos ha involucrado en una serie de trabajos con mucha paciencia, con mucha sensatez para ir conduciendo las discusiones y las posiciones que cada país con legítima razón expresa en este espacio de debate. Y creemos que la solución tiene que darse en la medida de que cada uno pueda mirar y buscar una solución a este problema, no desde una óptica de país, sino desde una óptica mundial. Y también nosotros consideramos nuestra responsabilidad como país. Y como país vamos a tomar una serie de medidas para también contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero, a la emisión de gases de efecto invernadero. Es decir, tenemos un conjunto de roles que estamos desarrollando con mucho esfuerzo. Hoy día la comunidad internacional y particularmente los países industrializados están ya discutiendo la capitalización de un fondo que ayuda a mitigar los efectos perniciosos de los gases de efecto invernadero, el fondo verde. Y ya estamos hablando de cifras importantes, pero que todavía no son suficientes. Y lo digo con toda la convicción de representar a una nación, a un país que pertenece al conjunto de países que hoy día no estamos discutiendo el tema de la capitalización del fondo verde, estamos pagando ya los costos del calentamiento global. Países que estamos recibiendo los efectos climáticos con mayor severidad. Si bien es cierto, por ejemplo, que el fenómeno del niño no se origina en el calentamiento global, su ferocidad sí es parte de las consecuencias que nos trae hoy día el calentamiento global. Los huracanes y tifones que han venido asolando en diferentes regiones del mundo, esa ferocidad es producto del cambio climático. Y reconstruir ciudades, reconstruir esperanza, reconstruir la vida, la normalidad, eso tiene un costo que estamos pagando ya. Y además de esto, quiero también agradecer a la comunidad internacional que ha cooperado para que esta infraestructura sea realidad y todos estos diferentes eventos se puedan llevar de la mejor manera. El Perú ha invertido aproximadamente 70 millones de dólares y hemos tenido una cooperación internacional de 20 millones de dólares con los cuales hemos podido avanzar y mostrar y recibir a todas las delegaciones del planeta que en estos días llegarán a visitar Lima. Y quiero decir que eso es parte de la decisión de la voluntad política del Perú de participar activamente en lo que es expresar una voz, contribuir con su participación a darle una esperanza al planeta, a darle una oportunidad de vida a las siguientes generaciones. Señalar también a la comunidad internacional de que no podemos nosotros mirar la siguiente COP que se realizará en París si no resolvemos esta COP de manera airosa, si no logramos aquí hablar de compromisos nacionales, de la capitalización, vuelve a la redundancia, del Fondo Verde y de las acciones concretas de mitigación que tomaremos cada nación y eso plasmarlo en un documento, en un borrador que nos permita arribar con mejores esperanzas y expectativas reales, objetivas a un documento definitivo que deberá firmarse en París el próximo año. Es por esto que venimos trabajando de la mano con Francia porque sabemos que estas dos conferencias van unidas de la mano. Así que así tenemos que trabajar. Hacer un llamado a la comunidad internacional de que tenemos hoy día los líderes la oportunidad de construir la alianza más grande de la historia que es la lucha contra el calentamiento global. Y por último, hacer una reflexión de que ahora la humanidad ha descubierto una manera alternativa a la energía nuclear para destruir el planeta. Solo necesitamos elevarle la temperatura. Y es por esto que tenemos la necesidad, la urgencia de reunirnos y llegar a acuerdos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Todos tenemos alguna responsabilidad en esto y todos los que amamos el planeta, todos los que amamos nuestra vida y la vida de todas las especies animales y vegetales del planeta tenemos que ponernos la camiseta de esta conferencia mundial. Así que con estas palabras, cumplo con entregar a Naciones Unidas las instalaciones para el desarrollo de esta conferencia mundial. Muchas gracias.